Siempre se los digo que en este segmento de Telegros Federal nos encanta compartir historias de esos emprendedores, de esas personas que le ponen onda a la vida, que le ponen energía, que buscan distintas estrategias para dar a conocer su emprendimiento. Y este es el caso de Nahuel. Nahuel Navas, que es peluquero, es un peluquero influencer, que divierte a todos a través de las redes sociales con unos videos de sopilantes. Miren, se los voy a presentar, escucha. Continuamos con más noticias en Saturno y vamos a pasar a informar un hecho inédito, insólito. A un joven en calle Las Egas le robaron la barba. Sí, escucharon bien, la barba. Vamos al móvil con más detalles. Sí, no, me pararon la barba. Venía caminando y no, no, pero no me viven, me pararon la barba. Me pararon dos bicichorros y me dijeron a darme toda la barba, me pararon la barba. No sé, estoy hoy en día, estoy hoy en día, estoy hoy en día. Bueno, y este es uno de los tantos videos que Nahuel sube a sus redes sociales haciendo publicidad de su peluquería, claro, que es Saturno, pero además mostrándolo de una manera excelente. Así son los videos que sube todo el tiempo, le pone mucha energía, mucha onda, le dedica tiempo y nos encanta que haya gente así. Nahuel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Mercedes. Acá estamos, activos. Pero muy activos, lo que nos divertimos. Mira, siguiendo tus redes sociales, me encanta, me encanta que le pongas así toda esa energía. Bueno, contame qué haces vos, o sea, sos peluquero, pero contame cómo surgió estas ganas de movilizar así las redes sociales, publicitando lo que vos haces. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que es algo que ha ido sucediendo, ha ido surgiendo, más allá de que siempre hemos tratado de poner el esfuerzo, es algo que se ha ido dando. Cuando nosotros comenzamos a compartir contenido en las redes sociales, no era tan frecuente en la sociedad, ahora sí es más común. Pero bueno, a medida que nos fuimos metiendo, nos dimos cuenta que lo teníamos que hacer cada vez con más énfasis, porque daba muy buenos resultados. Así que bueno, eso ha sido lo que hemos estado tratando de hacer todo este tiempo. ¿Te sirve realmente como publicidad lo que haces? Sin duda, sin duda. La gente le llama mucho la atención. Y bueno, la idea de nosotros es poder tratar de compartirles lo que hacemos y que ellos sientan el deseo de poder participar de la experiencia y la nave. Nosotros a nuestra peluquería les amamos la nave. Que puedan venir, que puedan tomarse una fotito, que si quieren puedan hacer un video también con nosotros. y de esa manera hacer algo artístico todo junto con el ingrediente. Y nada, la gente se recopa más. Se reprende. Pero además, ¿sabés qué pensaba? Qué lindo que es ir a un lugar y encontrarte con buena onda. Viste que es tan necesario llegar a un lugar. En este caso, bueno, tu pelu, que vos llegás y te encontrás con esa energía, con esas ganas, con sonrisas, con baile, con música. Es genial. Te vas renovado ahí, además de cambiar el look. Es buenísimo encontrar gente así. Y lo que yo siempre me pregunto, Nahuel, vos te levantás todos los días y decís, a ver, ¿qué subo hoy a las redes? Porque es un trabajo enorme. Es un trabajo enorme. Y la verdad que sí, me levanto todos los días y vengo y pienso, ¿qué puedo subir? ¿Cómo puedo llegar hoy a las personas? ¿Cómo puedo darles un mensaje de alegría, de esperanza también? Está bueno. De que ellos sepan que de este lado estamos también poniéndolo mejor. Y sí, es un trabajo, pero son cosas que van surgiendo, ¿no? La inspiración de las personas es algo que surge. Parece mágico, ¿no? Es mágico, no parece. Realmente es mágico. Así que, nada. ¿Y quién te ayuda? Es una experiencia muy linda. Bueno, ahí estamos viendo, mirá, otros que vas subiendo de publicidades también. Pero mirá, le pones toda la onda, te empichás. Tenés ahí un montón de gente que te acompaña con música. O sea, no, es toda una producción la que lleva adelante Saturno Peluquería. Sí, sin hablar. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas locales de acá de la ciudad. Gente muy, muy grosa. Y nada, es lindo poder conectar así del arte con todos. Y bueno, siempre tratando de ayudarnos los unos a los otros a poder crecer. ¿Los hacés vos solito? Mirá, ahí estás bailando. Ya ves que ya arrancamos de otro video. Podemos hacer uno. Podríamos hacer uno, mirá, ahora. En vivo lo podríamos haber hecho. ¿Te das cuenta? Sí, larguemos un video acá nomás. Claro. Pero mirá, ahí salía uno espontáneo. Está genial. ¿Solito los hacés? Bueno, tenés artistas que te acompañen, pero si no, los de día a día, ¿los hacés vos solo? Los de día a día los hago solo. Eso sí, me pongo con la cámara yo. Lo que surge en el momento, ¿verdad? Y a veces son cosas que no tienen mucho sentido, pero que divierten. Y otras veces trato de también compartir valores a las personas, trato de llegarles a través de lo que yo vivo, las cosas que yo vivo, mis principios que me gustan, el amor propio, el poder tener esperanza, el poder ser perseverante en la vida. Y bueno, creo que trato de compartir de todo, desde la diversión hasta algo un poquito más profundo. ¿Cuántos años tenés? Tengo 27 años, 27 pirulitos. ¿27? ¿Desde cuándo sos peluquero? ¿Cómo surgió eso en vos? Bueno, yo hace 7 años casi que soy peluquero. Estaba trabajando de manera, de forma de dependencia. Me cansé, solté todo, dije, me quedo sin hacer nada, vamos a ver qué sucede. Y bueno, una de mis hermanas me regalaron una máquina de cortar pelo para un cumpleaños y ahí me empecé a cortar el pelo solo yo y luego empecé a cortarle a mis amigos. Les hacía un desastre, yo me hacía un desastre a mí mismo también. Pero bueno, la práctica hace el maestro, así que con práctica. Y bueno, después se fueron abriendo oportunidades, fue increíble, la verdad fue una bendición en mi vida cómo se fueron abriendo oportunidades de conocer gente que está muy metida en el ambiente de la peluquería, de poder trabajar en una peluquería grande también, en el tiempo que estuve viviendo en Buenos Aires. Ah, claro. Así que nada, de esa manera me fui formando, de una manera bastante autónoma, independiente. Y bueno, acá estamos, después de seis años. A full con Saturno. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la pelu? ¿Le cortás a hombres, mujeres, de todas las edades? Cortamos, es una peluquería unisex, cortamos hombres, mujeres y niños. La verdad que a mí me gustan todos. Más que nada me gustan trabajar con mujeres porque es un desafío un poco más grande y me gustan los desafíos, a mí y a mi equipo de trabajo. Pero también trabajamos con hombres y los niños, la verdad que quedan maravillados. Siempre que vienen niños acá a la pelu, los padres no lo pueden creer de lo bien que se portan, de lo bien que conectan con el lugar, con nosotros. Es increíble. Y me ha pasado de que algunos sí lloran, pero podemos sobrellevar esa situación y ya con el tiempo vemos el proceso del niño, de cómo ha dejado de llorar, cómo ha madurado él sus emociones. Y nada, es fabuloso. Bueno, lo disfrutás un montón, se nota. Se nota que te gusta, se nota que te apasiona, que te levantás todos los días con estas ganas y lo transmitís. Lo transmitís a través de las redes sociales que tanta falta hacen. Hacen falta redes sociales así divertidas, que te saquen una sonrisa, más allá de lo que hagan, en este caso, que es publicitar Saturno. ¿Cómo te busca la gente? ¿Cómo te encuentra? La gente nos puede buscar como Saturno Pelu Ok en el Instagram de la peluquería como Nahuel Navas XD en mi perfil, que también subo mucho contenido. Estamos en la calle Las Eras al 708, casi esquina Belgrano. Y bueno, de esa manera nos pueden encontrar también en Facebook como Saturno Pelu Ok. Ah, estás en todos lados, sí. Con el movimiento que le das a las redes no podías olvidarte de ninguna red social. Bueno, nos encanta. Queríamos compartir, queríamos conocerte, queríamos compartir tus redes con vos. Sobre todo eso, la idea de este segmento es contagiar alegría y compartir estas cosas que también pasan en la vida y que no todo es malas noticias dando vueltas siempre. Así que te vamos a seguir. Bueno, ahí seguimos compartiendo. El de la barba a mí me fascinó. El del robo de la barba, yo me reí mucho, mucho. Eso estuvo muy bueno. Bueno, Nahuel, un gustazo conocerte. Un gusto. Un saludo a todos, bendiciones y que puedan seguir trabajando como lo hacen, que es increíble. Muchas gracias. Y te alentamos a seguir con las redes, Isa. Isa, alegría que contagias. Chau. Chau, nos vemos. Vení caminando y... No, 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 pero me pude. Me pararon la barba. Me pararon dos bicichorros y me dijeron no meto la barba, me pararon la barba. No sé, hoy en día viste la movida del siglo XXI se han cambiado tanto las cosas que chaparon en todo. Así que bueno, antes de entrar a turno me voy a cerrar un poco lo que me ha quedado. Y bueno, así puedo seguir el día, puedo seguir laburando porque me cortaron las gambas. Deja felicitar a tu May, a tu Pai por eso te escones actitud Por eso como tú nadie más hay May me baila entre el humo de la cruz Que está en el ambiente como el Wi-Fi Ella me da ala sin red Llegué a la city pa' hacer marriage como Tony Porque ya la amo sin nada